Dios les bendiga, Dios les bendiga mis amados, aquí está Anita de nuevo con todos ustedes, les voy a tirar de aquí un besote para todos ustedes, se lo reparten allá porque yo no puedo hacer eso y un abrazo, un caluroso abrazo donde quiera que esté mi gente en Puerto Rico, Panamá, Colombia, Santo Domingo, Florida, Nueva York, New Jersey, miren todos los sitios, esos besitos míos los van a alcanzar a ustedes, vamos al proceso de los pepper steak de Anita, ok, aquí, síganme, ok, estos, estos, viste, yo los dejé marinados desde ayer, ok, algo que voy a hacer ahora es cortarlos, porque quería cortarlos aquí frente a todos ustedes, ok, y voy a cortarlos en trocitos, no, no tan pequeños, ok, así están bien, los voy a echar en el mismo lugar, en el mismo bowl, porque luego, aquí tengo algo que enseñarles a ustedes, por si no lo sabían, ok, no voy a hacer tanto como son los nenes, yo esto no lo como, nunca me ha gustado el pepe este, la carne roja, no, no me llama la atención, eso yo cocino para ellos, mayormente, ahora cuando haga el sancocho que voy a hacer, ahí sí que yo me entrego, espero en el señor, verdad, este, quiero tomar un segundito aquí para felicitar la amada pastora, reina Olmeda, que está de cumpleaños, ella es la pastora de mis hijos, bueno, y va a ser mi pastora también, en nombre del señor, porque cuando me mude para allá, verdad, me tendrán allí con ellos, en el nombre de Jesús, así será, ya la carne cortada, permiso, déjenme enlavar el picador, secarlo bien, ya que cuando preparamos nuestra, cortamos nuestra carne, verdad, tenemos que estar seguros de que, de que el picador esté bien lavadito, ahora yo voy a proceder, perdón, miren lo que le iba a decir, esto que ustedes ven aquí es maicena, 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 este poquito de maicena, se la voy a incorporar aquí, adentro de los bistecs, ok, para que la maicena, ok, la maicena es lo que le va a dar esa consistencia, al final de los, que los bistecs estén ya ready, ellos van a coger esa consistencia, y sale el gravy, bien riquisísimo, ok, le voy a echar un poquito de, de este adobo, y entonces, los voy a dejar aquí, por un segundito, en lo que Anita corta, la cebolla, una cebolla grande, una cebolla grande, las cebollas, no se pueden cortar muy pequeñitas, ¿sabe? Digo, cada cual vela en su cocina manda, es la reina, a mí no me gusta cortarlas muy pequeñitas, la voy a cortar a lo largo, y luego, así, ven como va a quedar, van a quedar, más o menos como en cuadro, esto está bien lavado, ¿sabe? ya, se la voy a echar toda, porque a mí me encanta la cebolla, hubiese querido echarle a, jengibre, jengibre, tú le puedes echar, perdón, le puedes echar un toquecito de jengibre fresco, en pedacito guayadito, pero en este caso, yo no tengo jengibre, le voy a agregar también, tres ajos, bien pequeñitos, hace tiempo que yo no he sentido hambre, como estaba mal así, no sentía hambre, pero ahora, como comencé mi jugo verde, porque tengo que rebajar, miren para allá, estoy folonga, pero así me quieren ustedes, ¿verdad? Y digan que no, y digan que no, y digan que no, para que ustedes vean, mazzini, mazzini, alfa, veis, si las tengo aquí en mi corazón, ahora lo que ahorita va a hacer es cortar el pimiento, lavadita, bien lavadito, quería echarle pimiento rojo, pero no tengo, pero tengo algo más que le voy a echar para adornarlo, un poquito, que tengo un nieto que no es muy amante a los vegetales, pero se lo va a tener que comer, ¿sabes? ahora yo voy a proceder, tengo este saltén pequeño aquí, le voy a echar un poquito de aceitito aquí, y un poquito de aceite oliva virgen, ahí, voy a buscar por aquí una cucharita más, y voy a echar mis vegetales aquí, ajo, cebolla, y pimiento, como le digo, le pueden poner, añadir, le pueden añadir, este, jengibre, pedacitos de jengibre, lastimosamente yo no tengo, aquí le voy a añadir un poquito de pimienta, y un poquitito más de aceite, ahí para que, estos vegetales, ¿verdad? esto huele sabroso ya, a la que el ajo cae, al aceite, esto es fabuloso, bien, vengasen para acá, para que no se me vaya a malograr, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? aquí Anita, lo que Anita va a hacer es, en este bowl, en este bowl, voy a vaciar, un poco del líquido, del bistec, ¿lo ven? y voy a proceder a, echar, los bistec, sin, el líquido, al cartén, muchas personas dicen, pero, Ana nos hace esto, como, esta otra persona lo hace, no, porque somos, diferentes, cocinamos, diferentes, todas nosotros, cocinamos, diferente, díganos que, se lo, seguimos, volteando, ¿verdad? subimos el fuego, y seguimos, volteando, ahí me pide, un poquito más, seguimos moviendo, y moviendo, y moviendo, y moviendo por aquí, ademaría, esto, hermano, es un olor, tremendo, mi gente, es que yo no sé, con mucha gente, que dicen, que no le gustan los vegetales, que no le gusta cocinar, con, y que con hierbas, dice, ay Dios mío, mi gente, cierto lo más rico que hay, yo los extrañaba tanto, yo los extraño a ustedes, tanto, mi gente, miren, esto es tremendo, la noche yo lo tengo a ustedes, miren, que rico se ven, esta carne, oh my goodness, y ya por aquí pues, mi calderito de arroz blanco, lo mismo por ahí, perdonemos, disculpen, disculpen, que fue a mover, que fue a mover el teléfono, y se me estafó, esto pasa, ¿verdad? estas cosas pasan, mover mi arroz, cuando nosotras estamos cocinando, miren, nos pasan tantas cosas, pero, la cosa es seguir, ¿verdad? cuando los artistas están por allá, en la plataforma, que se caen, ellos se tienen que parar y seguir, pues aquí yo, como usted me está por teléfono, de niestal, pues yo tengo que seguir, ¿verdad? wow, wow, y nenea y nenea, miren para acá, wow, ay Dios mío, pero es que esto huele riquisísimo, me tiene un tantito grande ahí, pues, ¿saben algo? cuando ustedes quieran expresar algo, por ejemplo, un pollo guisado, bueno, el pollo guisado, yo lo expreso naturalmente, con las papas, este, pero, cosas así, ¿saben? eh, ustedes le añaden un poquito de, maicena, miren como están los vegetales, no quiero, tocar el teléfono, porque se me puede caer, pues que puse el stand, donde no estaba supuesto a ponerlo, para que se vea mejor, ahora ya que, esto está así, ¿verdad? casi, cocinado, es que yo voy, a, añadirle, el caldito, donde los mariné, el caldito, a, el sartén, miren, miren, entonces, ahí mismo, le voy a añadir, los vegetales, que ya están amartiguados, ustedes ven, ave maría, esto tiene, oh, my God, se los voy a añadir, toditos, ahí, oh, my God, esto está, pero como yo soy, como yo soy, y me gusta ver, colorido, en mis comidas, me gusta ver, colores, y como yo no tengo, pimienta rojo, simplemente, lo que va a hacer, Anita, es, pues, agarrar de aquí, uno, miren, fallar, y ahí está, problema resuelto, problema resuelto, mi gente, problema resuelto, aquí, nosotros, en la cocina, siempre, este, resolvemos, ¿sabes? miren, tremendo pimiento morrón, cortadito, bien rico, para adornarlo, ahí está, mi gente, mi gente, mi muchacha, no se me pongan triste, por nada, no se me pongan triste, por nada, miren para acá, miren para acá, que consistencia tienen, los pepper steak, de Anita, ustedes dirán, por qué, porque Anita no le echó, sal, porque la salsa china, los tazona, echarle, otro piquetito más, y ya está, no es tanta ciencia, no es tanta ciencia, ojo, ahora, le voy a bajar el fuego, ok, le voy a bajar el fuego, y vengo pronto, hola, hola, aquí estoy de vuelta, aquí está Anita, con el plato, ahora voy a, buscar, mi riquisísimo, arroz, jasmine, este arroz, mi hija, mi hija nieta, me juquió, sabe, me juquió, suci, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, miren, qué sabrosura, miren, esto no agarra, oh, wow, como saben, aquí hay que comer completo, a lo completo, anita siempre tiene que estar con la servilleta, el papel de toalla, miren, mis amores, a quién no se le antoja, miren, qué ricura, y qué textura, qué colorido, miren, tienen una textura, riquisísima, la maicena, es necesaria, en este test, así que ya verán, el plato, eh, servido, al estilo único de cocina de Anita, no se olviden de suscribirse, compartir, compartan mis videos, por favor, compártalo, con sus amistades, el bozo, el amigo, el vecino, con todo el mundo, activen la campanita, y denle un like, un dedito, Dios les bendiga, Dios los bendiga.